Dice, escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él Dice este canto, lo vamos a cantar Ahí en tu lugar acompáñame con las palmas Aplaudale al Rey de Reyes, Señor de los Señores Digno de recibirle toda la danza Si no sabe, cante conmigo Dice, escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él En Él mi vida está muy segura, mi vida en Dios está muy segura El diablo no lo puede tocar El diablo no lo puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está en las manos de Él Gracias Señor El diablo no lo puede encontrar El diablo no lo puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está en las manos de Él Gracias Señor Por la vida, por la salud a esta amada familia Reciba esta amada familia Reciba esta acción de gracia Reciba la salada de San Padre Aleluya Escondida está mi vida en Dios Escondida está mi vida en Él En Él mi vida está muy segura Mi vida en Dios está muy segura El diablo no lo puede tocar El diablo no lo puede encontrar Porque mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está en manos de Él El diablo no lo puede tocar El diablo no lo puede encontrar Mi vida está escondida en Dios Porque mi vida está en manos de Él Gloria a Dios En el libro de Salmos donde dice Dios tiene la última palabra Él da vida y Él quita vida Amén Bendito Jesús Vamos a seguir cantando el nombre de Dios Siempre con gozo y con toda libertad El ángel de Jehová va delante de mí El tema de este canto Vamos a cantar en esta tarde El ángel de Jehová va delante de mí El ángel de Jehová va delante de mí Sus manos guardará mis pies en otro pesar Porque vi caminar por este mundo Que en el ángel de Jehová va delante de mí El ángel de Jehová va delante de mí Sus manos guardará mis pies en otro pesar ¿Por qué vi caminar por este mundo Que en algo puedo si no pensar? Mira qué bonito está Con la sombra de Jehová Mira qué bonito está Bajo la sombra de Jehová El ángel de Jehová Acapa alrededor a los que le teme Y los defiende Jehová guardará tu salida Y tu enterada Es de ahora y para siempre Gracias Señor por esta promesa Que en el ángel de Jehová va delante de mí Sus manos guardará mis pies en otro pesar Porque en el ángel de Jehová va delante de mí Porque en el ángel de Jehová va delante de mí Que en el ángel de Jehová va delante de sí Que en el ángel de Jehová va delante de mi Mira que bonito está bajo la sombra de Jehová A su nombre Dele su mejor aplauso al Rey de Reyes Y Señor de los señores No sé si era el Espíritu Santo en este lugar Si no sentimos que el Espíritu Santo en este lugar Y la Biblia nos dice Nos confirma Son principios de dolores Todo lo que En nuestro país Otras naciones Están pasando momentos difíciles Son principios de dolores Es buscar más la presencia de Dios Que el Espíritu Santo en este lugar Siempre he dicho esto Que el Espíritu Santo en este lugar 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 Yo quiero más De su presencia Yo quiero más Y más Y más Y más Que el Espíritu Santo en este lugar Yo quiero más Y más Y más Yo quiero más Y más De Cristo Yo quiero más Y 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 más Hay un Dios Que te ve Y más Hay un Dios Que te ve Dios te ve Dios te ve Mírame en el camino, ¿dónde vas? Dios te ve, Dios te ve Engañarlo jamás no podrás Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder ¡Vamos, vamos, 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 iglesia! En tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder En tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder En tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder En tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame Espíritu Santo Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname con tu poder, lléname con tu poder Lléname con tu poder, lléname con tu poder Lléname con tu poder, lléname con tu poder Y santo es el Espíritu Santo Y santo es el Espíritu Santo Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Poder y poder y podera el Espíritu Santo Poder y poder y podera el Espíritu Santo Poder y poder y poder El Espíritu Santo Poder y poder y podera el Espíritu Santo Y déjalo que se mueva 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 Se mueve, se mueve Se mueve con podera Se mueve, se mueve Que puede, que puede, que puede Que puede, que puede, que puede Poder, amigas, ya llenas Eso vamos, 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 y ya Habla, 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 habla Más, 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 más ¡Ya ya, 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 ya! Ahora, ahora, ahora! ¡Reciba, reciba, reciba, reciba! Yo la guanima, yo la guanima, yo la guanima! ¡ instrumento! ¡Fuego! 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 ¡Te toca! Poder y de Dios Es el impodera Poder y de Dios Tu hueco celestial Tu hueco celestial Tu hueco celestial Tu hueco se te quiera 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 Gloria a Dios 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 ¡Gloria que tienes! ¡Gloria de Dios! ¡Gloria que tienes! 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 ¡Gloria que tienes!